La gente de Amazonas, la gente de Piura, de Suyana, de Talara, Paita, a todos nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales también, queremos enviar un saludo muy especial, hoy 24 de marzo, 24 de marzo del año 2020. Decíamos que es lamentable la situación que viene pasando en nuestro país, que es oficialmente brindada la información por el Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, tenemos 395 casos de infectados por el coronavirus, ya tenemos 5 muertes, amables oyentes, ya tenemos 6 pacientes, no sé si me dieron a actualizar, pero estaríamos de 6 pacientes, con ventilación mecánica, pacientes en estado grave, en nuestro país, en el país, ojo, no confundan, hablamos del país, en la región, en Tumbes, tenemos 3 casos de coronavirus, que han arrojado positivo, o sea, del lunes, del sábado, hasta el lunes, ha subido en 200% la cifra, ojo, esto es muy peligroso, Piura, Piura, está entre las ciudades más contagiadas, entre las regiones más contagiadas, y miren, en la estadística Piura, también está entre las regiones, que menos acatan el estado de emergencia, entonces, nos va dando la razón, las ciudades, donde menos se acata la emergencia, es donde más, se está expandiendo esta pandemia, la pregunta es, ¿quieres? ¿Queremos? ¿Estar con Italia? ¿O peor? Porque Italia tiene un sistema de salud, años luz, mejor que nosotros, y miren cómo está, en estos momentos Italia, y lo más preocupante, es que hay gente que se supone, tiene algo de materia gris, en el cerebro, que hay gente que es pensante, pero lamentablemente, esa gente pensante, muchas veces, es la que se convierte con cual guía, para que no se respete, la situación de emergencia, y el toque de queda, señores, esto, es lo lamentable, yo desde esta tribuna, a todo el país, a todo el mundo, a nuestra región, les hago el llamado, tomen conciencia, señores, tomen conciencia, la situación, es grave, se está expandiendo, aceleradamente, el coronavirus, según los expertos, hoy, es el pico, de lo que es el coronavirus, o sea, a partir de hoy, puede darse contagios masivos, una etapa, donde empieza, vamos a explicarle a la población, se reproduce, aceleradamente, esta pandemia, y para eso, es una etapa de siete días, y luego, vienen siete días de calma, y luego, vienen los siete días, de reducción, amables del tiempo, entonces, hagamos el esfuerzo, no hagamos lo que pasó ayer, en las entidades bancarias, no hagamos que el ejército del Perú, que la policía, tenga que doblar esfuerzos, para controlar las sinvergüenzas, irresponsables, que se van a la playa, que se van por allá, las calles, a sentarse en las esquinas, o en la puerta de su casa, háganlo necesario, salgan cuando tienen que salir, no estamos en vacaciones, estamos en cuarentena, estamos en emergencia, estamos en lo que queda, respetemos, recordemos, recordemos, que estamos, como una pandemia, que se llama coronavirus, tenemos regiones, que no lo tienen, como Tanda, por ejemplo, y cuánto gusto, nos daría, que sigan ahí, pero los que han ido a Tanda, no me dejan mentir, pues, si en cualquier época del año, Tanda tiene un control, de ingreso de frutas, que nadie le ingresa, ni se consume, solo lo que ellos producen, y así controlan sus plagas, en las plantaciones, y en los brutales, si Tanda, que ahora, únicamente, está muy lejos de Chile, de la frontera, viva con Chile, es un factor fundamental, más en el bloqueo, le permite, hasta hoy, decir, todavía no tenemos, felizmente, un brote de coronavirus, hay un control estricto, quien conoce, el puesto, este de control, que es de madre mía, no me deja mentir, Señor, entonces, el aislamiento, los controles, da resultados, aquí en Tumbes, no se ha cumplido, el aislamiento al 100%, y no se está cumpliendo, sigo insistiendo, ahí están las empresas, las costineras, que no producen, el mercado nacional, que no producen, el mercado local, pero que están trabajando, pero que tienen vehículos, de transporte masivo, pero que exponen, a la población, al peligro, y estas empresas, las costineras, en su gran mayoría, hay gente del extranjero, donde más aún, se corre el riesgo, nuestro país, tiene debilidades, nuestro país, tiene debilidades, amables señores, ayer, ayer me llamaban, de la provincia, de Suyana, específicamente, del sector, Cieneguillo, de donde ha llegado, una familia de Italia, y han llegado, recién hace, cuatro días, no es que tenemos, las monteras cerradas, como llegaron, han estado, en cuarentena, como vinieron, señor, a esta población, si es que no ha pasado, esa cuarentena, con esta persona, señor, hay peligro, entonces, estamos fallando, en algo, hay personas, que han llegado, de Italia, hay personas, que han llegado, aquí, al sector, de Cieneguillo, en la provincia, de Suyana, ayer nos han informado, no decía el señor, difunda usted, porque en verdad, estamos en peligro, porque nadie sabe, si hay personas, que hace cinco días, han llegado de Italia, a la región Piura, han cumplido, la cuarentena, han sido, controladas, debidamente, para que puedan llegar, a sus lugares, de origen, y no, tengan, tengan que generar, peligro, amables, los niños, tenemos, Puerto Pizarro, por ejemplo, dejamos, Marina Sol, dejamos, las empresas, que están trabajando, en grupo, Puerto Pizarro, gracias, a la intervención, del, mayor, Oliveros, lógicamente, con el ejército, del Perú, con el coronel, Rubén Chucos, y coordinación, con la policía, y las autoridades, se ha tenido, que intervenir, ojalá, que más adelante, podamos tener, vamos a ver, si podemos conversar, con la, alcaldesa, de la vía, Puerto Pizarro, a ver, que información, nos tiene, como está, la situación, en el puerto, no se puede, permitir, aglomeración, de gente, tomemos, conciencia, señores, vamos a ver, por eso, que tenemos en línea, a la alcaldesa, de la vía, de Puerto Pizarro, amables, agentes, alcaldesa, muy buenos días, bienvenido al programa, para todos,